Muy buenos días, damos las gracias a la dirección del Deporte Universitario por permitirnos este espacio. El día de hoy tengo el gusto de presentarles al Dr. Gensel Jesús Domínguez Hernández, que es residente de segundo año de la Especialidad de Medicina de la Actividad Física y Deportiva, el cual tratará con nosotros el síndrome piramidal. Bienvenido, doctor, y muchas gracias. Hola, doctora, buenos días. Buenos días a todos los que están conectados viéndonos y a los que ven después en nuestras plataformas. Un gusto saludarlos. Que tengan un bonito día. ¿Ya puedo comenzar? Sí, adelante. Ok. Bueno, el día de hoy vamos a abordar el tema del síndrome piramidal o síndrome piriforme, también se le llama así. Son nombres muy comunes que se le dan y es un padecimiento bastante frecuente, por lo cual yo quiero abordar este tema e incluso es uno de los más frecuentes en la consulta aquí en la Dirección de Medicina del Deporte, en donde llegan pacientes jóvenes, ahorita vamos a ver las características del síndrome, pero nos llevan diciendo, nos llegan a la consulta diciendo que tienen el dolor de la ciática. Entonces vamos a ver por qué es importante y por qué hay que diferenciar de ciertos padecimientos comúnmente conocidos y ciertas diferencias y pues por ende la importancia de por qué tienen que acudir aquí a valoración. Bueno, aquí o cualquier otro sitio que ustedes prefieran. Bueno, vamos a empezar definiendo este síndrome. El síndrome es un conjunto de signos y síntomas. Cualquier síndrome que lo escuchen es un conjunto de signos y síntomas, específicamente el síndrome del piriforme o del piramidal. Son un conjunto de síntomas y signos de dolor en región glútea, principalmente, como consecuencia de la alteración del músculo piriforme y ésta puede o no tiene o no puede tener implicación en lo que es el nervio isquiático o comúnmente llamado nervio siático. También se puede definir como una compresión del nervio isquiático o del nervio siático en el canal que se forma por debajo del músculo piramidal o el músculo piriforme. En algunas ocasiones voy a llamar piramidal y en algunas otras piriforme, entonces no hay tantos problemas. Al final de cuentas es el mismo músculo, el mismo síndrome y se va a formar un foramen o un agujero entre lo que es intrapiriforme o debajo del músculo, entre un músculo que se llama gémino superior o gemelo superior y el músculo piriforme como tal. Anatómicamente ahorita lo vamos a identificar, pero en esta imagen se puede ver gráficamente lo que es... déjenme sacar un lacercito, permítanme. Aquí está el músculo y por debajo de él hay otro músculo, te lo vamos a ver en otra imagen, pero en esta parte se forma un agujero o un canal por el cual va a pasar el nervio y ahí va a haber la compresión que nos puede dar algunos síntomas parecidos a lo que es el famoso dolor de la asiática y demás, pero ahorita vamos a ver ciertas diferencias. Entonces, para que a manera general se entienda más o menos de dónde viene el origen y de dónde vienen los signos y síntomas que arrojan. Este músculo anatómicamente, como ya vimos, entonces se encuentra aquí, es un músculo triangular que viene de la parte del sacro, la parte anterior del sacro y se va y se inserta hasta lo que es el crocánter, que es el hueso que se siente a la altura de la cadera. Es un músculo aplanado, viene adelante hacia atrás y sale de la pelvis, entonces es un músculo intrapélvico y extrapélvico, tiene una porción intrapélvica y una porción extrapélvica. Sale por una incisura que se llama justamente ciática mayor porque ahí sale también el nervio ciático o isquiático y penetra lo que es la región glútea, por eso el dolor es más evidente en esta parte, en la región glútea, que vamos a ver de manera general dónde se encuentra el dolor más que nada, pero se extiende hasta lo que es el crocánter mayor en esta parte que es el hueso que se sale, por así decirlo, en la parte de la región de la cadera y debajo de él está lo que es el músculo gemelo o gémino superior y aquí en esta imagen se ve el foramen o el canal que se forma y si nos regresamos a la parte de acá, ahí está el nervio y ahí está el foramen sin el nervio obviamente, pero por esa parte pasa. El músculo piriforme, ya vimos que viene de la cara pélvica del sacro y tiene tres, bueno más bien cuatro funciones principales y va a llegar a lo que es el crocánter mayor, aquí lo vemos en un esquema digamos más realista, el músculo piriforme aquí está y el nervio isquiático o nervio siático como pasa por esta parte, entonces ya no se ve igual que un dibujo y aquí se observa cómo estas estructuras están íntimamente relacionadas, entonces cualquier patología o cualquier problema que se pueda tener aquí en esta parte del músculo, ya ahorita vamos a ver cuáles serían esas patologías, nos puede provocar una compresión de este nervio y síntomas parecidos a lo que es problema si tuviera como tal el nervio. Esas tres funciones nos van a arrojar mucha importancia en la cual identificar el signo o síntoma principal del músculo, del síntoma del piriforme. Va a ser una rotación lateral de la cadera con la rodilla en extensión, si vemos aquí el paciente está acostado, entonces este está completamente en extensión su rodilla y la rotación del pie hacia lateral o hacia afuera o de manera externa va a provocar ese dolor, es un síntoma parecido o incluso hay estiramientos, ahorita lo vamos a ir viendo para rehabilitar que incluyen este tipo de movimientos. Ese músculo piriforme como tal hace esta función, rotación lateral de la cadera con rodilla en extensión y también la abducción o la separación de la cadera con el muslo en flexión o la rodilla en flexión, entonces aquí vemos cómo está esta parte, rodilla en flexión y se separa lo que es una abducción de la cadera, separa la parte de lo que es el fémur de la pelvis, entonces vemos que aquí se activa el músculo piriforme, es una de sus principales funciones y por ende al realizar este movimiento vamos a tener signos que van a arrojar principalmente el dolor que nos van a orientar a esta patología. Otra de sus funciones también es la estabilidad de la articulación de la cadera como tal coxo femoral que no es el único sino es sinérgico o adyacente a ciertos músculos que se ven aquí en esta parte del complejo de la cadera, entonces forma parte de la estabilidad de la articulación de la cadera y otro movimiento muy importante que realiza es durante la marcha actuar como flexor de la cadera también, no es el único que lo realiza pero es sinérgico, entonces esto nos traduce a que cuando hagamos estos movimientos, estos movimientos principalmente o esta actividad como la flexión de la cadera o a la hora de la marcha nos puede molestar o causar dolor principalmente en la región glútea, entonces eso nos puede orientar. Ok, ¿por qué es importante? La prevalencia de este síndrome como tal se asocia a un 5 a un 36% con pacientes con dolor lumbar porque muchas veces sí tienen dolor lumbar pero casi siempre se asocia o los pacientes que tienen esta patología tienen también dolor a nivel de la porción glútea, entonces es más común entre una edad de 18 a 55 años, como vemos son pacientes también jóvenes y ahorita vamos a ver su mecanismo y el por qué se puede lesionar este músculo pero es más común en la cuarta y quinta década de la vida sin relacionarse con algún tipo de trabajo y nivel de actividad física se puede asociar mucho a lo que es pacientes que se la pasan sentados de manera continua además de un dolor lumbar, o sea se asocia ambas patologías y también se puede dar pacientes con sobreuso, con hipertrofia, lo vamos a ver, pero si es muy importante o me llamó la atención el hecho de que sea en la cuarta quinta década de la vida que estamos hablando entre 30 a 40 años porque muchos de esos pacientes como tal llegan y dicen ah, me duele, tengo el dolor de la ciática que hasta cierto punto no está mal pero no está digamos asociado a lo que es una patología propia de nervios sino más bien una compresión como ya lo vimos. ¿Qué factores de riesgo hay? Es más común en las mujeres la bibliografía nos marca que incluso por una variación de la anatomía donde nos marca que un ángulo Q que es digamos un ángulo que se forma en la cadera estamos en esta parte y digamos que va siendo así adentro un ángulo alterado por así decirlo o más pronunciado que la del hombre es más frecuente por ese tipo de alteraciones o de ese tipo de problemas desde un 6 a 1 por 6 mujeres que lo padecen es un hombre y es la causa más común en los pacientes que realizan sobrecargas deportivas que se pasan de lo que deberían de hacer que hacen mucha fricción de cadera, fricción de cadera y sobreuso, causan hipertrofia del músculo que nos puede provocar esa compresión pacientes que se la pasan mucho tiempo sentados más de 3, 6 horas, 8 horas hay pacientes que he visto que tienen hasta 10 horas sentados en donde prácticamente no hacen nada aquí sí es muy importante o hago un paréntesis en donde toda la población debería de no obtener más de una hora sentada o seguida independientemente del trabajo que se tenga lo ideal es que cada hora se haga una pausa activa esa pausa activa tiene que durar por lo menos 3 minutos en donde se vaya al baño, vaya a caminar esté en constante movimiento eso sí es muy importante eso va a ayudarles mucho aunque sean personas físicamente activas que hagan ejercicio regularmente el reducir conductas sedentarias nos va a ayudar mucho a nivel de salud también pacientes que se realizan mucho el subir y bajar escaleras o es como tal la flexión y abducción de la cadera como vimos que es el movimiento principal ¿por qué se da esta patología? la principal o la más común es la alteración en el músculo como dijimos una contractura puede haber por sobreuso un espasmo, un traumatismo directo en esa región una hipertrofia de ese músculo por tanto que se utiliza también una inflamación de la fascia este músculo que se debe principalmente a todos estos problemas que les comenté y alteraciones biomecánicas que pueden ser también estructurales a nivel de miembros inferiores una simetría de miembros pélvicos a veces hay personas bueno, regularmente es común que alguien o todos tengamos una pierna un poco más larga que la otra el problema o la cuestión es ver qué tan larga está una pierna que la otra la mayoría son milímetros que no hay tanto problema pero ya cuando causa algún tipo de problema algún tipo de alteración signos, síntomas, dolor ya es pertinente evaluar que no haya un tipo de asimetría porque es una de las causas más importantes a nivel de cadera algún antecedente que se tenga problemas a nivel de cadera alguna cirugía, etc. la columna lumbar alguna desviación de la columna escuriosis, hiperlordosis, etc. o algún problema ya como tal a nivel de pelvis estructural también se asocia a ciertas enfermedades cirugías donde haya habido una manipulación raquídea a nivel del canal raquimedular por ejemplo en cirugías y demás que a veces puede estar asociado a eso también variaciones anatómicas de la salida del propio nervio y no tanto en la salida sino a la hora de atravesar o de cruzar sobre este canal que les comentaba al principio y en esta imagen se ve muy esquemático como hay las diferencias lo más común es que esté el músculo y por debajo de él y entre el canal que se les comentó entre el canal que se hace por encima el músculo gemino superior y el músculo piriforme se va a salir el nervio siático pero hay otra variación la más común es que incluso haya fibras en donde este nervio se forma por distintas raíces nerviosas entonces una de esas raíces puede atravesar directamente las fibras del músculo piriforme entonces es una variación común y la otra raíz nerviosa en donde se van a unir posteriormente pasa por debajo del músculo incluso hay una variación en donde una de las fibras pasa por encima del músculo y la otra por debajo de él aquí esto pues prácticamente es la frecuencia o la prevalencia es similar donde sí aumenta la frecuencia y prevalencia de este síndrome es cuando atraviesa propiamente el músculo que afortunadamente no es mucha la frecuencia que se tenga de esta variación pero cuando atraviesa directamente el músculo un mismo nervio ya cuando se unió previamente a este músculo la unión de esas raíces nerviosas que forman el nervio como tal ya sale directamente entreclusa este músculo las fibras que son hipertrofia pues va a causar incluso más dolor y más alteraciones del mismo ¿qué síntomas van a dar? el síntoma principal el síntoma cardinal es el dolor en la región glútea aquí vemos como una imagen esquemática aproximadamente en donde vemos que es incluso en la región del glúteo medio más a profundo porque siempre y bueno llegan los pacientes con un dolor es no incluso no saben describirlo dónde es porque es más a profundo no tienen un sitio específico sino que el dolor es difuso no saben exactamente dónde es incluso tiene este recorrido hay una irradiación hacia un hacia la parte posterior de bueno todo lo que es la pierna en esta parte y puede incluso ser una irradiación hasta muslo se puede ver toda la parte anterior posterior del muslo incluso llega hasta rodilla donde ya se se forman otros bueno se divide el nervio como tal nervio siático pero toda esta compresión puede irradiar ese dolor hasta esta parte incluso hay casos crónicos en donde ya nos podemos ir hasta la punta del pie pero eso pues no es de manera inicial lo cómo se presenta también tiene que haber implicaciones de otros nervios en esa región principalmente el nervio cutáneo posterior del muslo que bueno no se ve en esta imagen pero es más que nada nervio sensitivo entonces ese dolor va a estar presentado cómo va a aumentar o cómo nos podemos guiar si también es parte del sino del piriforme va a aumentar con la con el hecho de estar sentado mucho tiempo entonces se va a presentar así pero también aumenta en esa parte y también cuando se intenta incorporar el paciente de una silla o incluso de una cama la flexión del tronco se puede presentar el dolor o incluso ser más intenso subir o bajar escaleras como vimos así se puede presentar así son los factores de riesgo por los cuales se presenta así se desencadena más intenso el dolor al hacer aumento de la presión intraobdominal o hacer maniobras de valsalva que se le llama empujar etcétera va a ser a veces ejercicios que aumentan la presión tipo de pesas y demás pueden aumentar este dolor y muy importante que no va a presentar alteraciones nerviosas a qué me refiero con alteraciones nerviosas sí puede presentarse pero no es lo común o sea hasta cierto punto primero hay que descartar esto antes de pensar en un problema en el nervio porque los problemas a nivel nervioso son disminución de la fuerza y es esto sí quiere decir que el paciente no puede incluso ni mover la pierna cuestión de todo el proyecto del nervio y también disminución de la fuerza disminución de la sensibilidad es muy importante e incluso puede aparecerse hormigueos estos hormigueos no solo son en una región específica sino toda la pierna y así se inicia después empieza con disminución de la fuerza disminución de la sensibilidad entonces esas son alteraciones nerviosas que en este padecimiento no se tienen que presentar o más bien no se presentan hay algunos signos esos son síntomas lo que refiere el paciente pero signos a la exploración como tal el más común bueno el dolor es incluso ya lo trae pero si se palpa en esa región sobre la escritura isquiática que es en la región glútea a nivel pues sí se tiene que hacer una presión a nivel de zona glútea y palpar o tratar de desencadenar el dolor en el músculo piriforme también hay dolor a la rotación lateral de la pierna en extensión como vemos que es un movimiento normal a veces se encuentra una masa palpable en ese glúteo que más comúnmente es una contractura muscular en ese nivel y una disminución de la rotación medial si bien no hay tanto dolor no lo pueden hacer de o sea no pueden hacer una rotación hacia medial o hacia interno la parte de la pierna en extensión principalmente en la rodilla y en casos crónicos ya cuando hay mucho dolor o dolor que no sé de que no se haya tratado adecuadamente puede haber una atrofia una disminución de la masa muscular en esa región a comparación de la región contralateral son pacientes que no pueden caminar o sea hacer la flexión normal en una marcha entonces empiezan a acojear a claudicar y hasta cierto punto ya hay una rotación eso se vería en una radiografía en una rotación del hueso sacro como tal entonces son signos ya más crónicos en donde incluso puede ver que un miembro puede estar o bueno una pierna puede estar más fuerte que la otra y demás por esta rotación y por esta atrofia que se puede dar en ese músculo ¿cómo se explora? pues los movimientos normales vamos a hacer una rotación en esta parte se ve como en un paciente de pie se pide al paciente que haga una rotación externa lateral de lo que es como tal la cadera se rota y el pie está hacia externo como ven aquí y se pide que haga una una flexión del tronco entonces aquí se inclina hacia adelante tratando de tocar sus puntas de los pies y ahí es cuando se desencadena el dolor en la región glútea como vimos la rotación interna o medial la pasiva de los miembros inferiores con una rodilla en extensión va a estar limitada siempre valorando la pierna contralateral e incluso puede desencadenar dolor pero el dolor más evidente es cuando se hace una cadera en flexión y una aducción a 90 grados digamos que estamos haciendo el movimiento contrario por así decirlo para desencadenar esas ese tipo de dolor pero hay maniobras diagnósticas muy específicas en donde aquí si se hace la flexión de cadera una aducción y una rotación medial e incluso una rotación contra resistencia se le pide que haga este movimiento y que eleve la parte de la rodilla tratar de elevarla y el que explora se le realiza contra resistencia y ahí es donde provoca el dolor en la región posterior bueno más que nada en la región glútea estas pruebas pues se hacen entre 30 segundos o un minuto porque se evalúa también la evadiación hasta donde llega ese dolor hasta donde que parte del muslo afecta que sitio del nervio digamos que está haciéndolo con una compresión y demás y es muy importante hay ciertas maniobras que realizamos para evaluar nervios o una afectación de las raíces nerviosas donde estas tienen que ser sí negativas porque si en dado caso fueran positivas tendríamos que descartar algún tipo de patología a nivel de las raíces nerviosas o incluso el propio nervio si como se hace el diagnóstico aquí pues muchos criterios que se los quería mostrar más que nada porque sí es muy importante todos estos maniobras tienen que realizar pero aquí hay muy importante dos cosas una que no haya no tiene que haber dolor en la espalda baja y no hay dolor en la palpación en la columna lumbar esos son criterios para diagnosticar esto porque si lo hubiera incluso fuera una irradiación de ese dolor hasta cierto punto tenemos que descartar alguna otra patología pero estos dos son criterios sí o sí y más los que vimos algunas maniobras específicas en donde se puede o no irradiar el dolor pero estas maniobras tienen que ser positivas incluso este diagnóstico es meramente clínico y con exploración física más que nada el interrogatorio ver las características del dolor cómo se presenta las características del paciente los antecedentes si tienen alguna patología como ya vimos o algún tipo de etiología que se pudiera dar si tiene pues sospecharlo e ir directamente a la exploración física y descartar que hubiera presencia ya sea de problemas a nivel de espalda baja o en columna lumbar o puede ser incluso para descartar algún tipo de nervio que nos esté enmascarando el cuadro entonces estos son criterios los utilizamos nosotros mayor de 8 ya es probable que tenga este síndrome y menor de 8 hay que hay que indagar en alguna otra causa o algún otro problema del dolor y hay que descartarlo si no tienes 6 de estos principalmente las maniobras hay pruebas complementarias sí pero para esto como tal las cuestiones de imagen sí se pueden tomar con algunas características principalmente vemos que hay una radiografía para una de frente y de lateral de la columna lumbar principalmente para descartar patologías lumbares incluso ahí se ven algunas alteraciones en cuestión de lo que vimos alteraciones mecánicas o biomecánicas en esa cuestión de la columna se puede hacer un ultrasonido una tomografía no hay tanta sensibilidad para este padecimiento como tal pero visualiza si hay alguna comprensión de los nervios algún tipo de patología a nivel nerviosa muy importante también se puede utilizar una electroneuromiografía que es un neurodiagnóstico como tal sin embargo esto es para descartar o sea si idealmente tendría que salir negativo porque el problema no es el nervio sino más bien la compresión que se da por cuestiones mecánicas sin embargo puede haber patologías ya crónicas en donde el paciente ya tenga un problema como tal a nivel de nervio y estos estudios salen positivos y una resonancia magnética pues evalúa como tal algunas alteraciones anomalías anatómicas como vimos de la salida del nervio o del propio músculo aquí se ve la diferencia del músculo donde se ve con edema incluso en esta parte y en esta parte se ve como incluso aquí hay un poco de hipertrofia en el músculo y aquí se ve el edema líquido que está incluso comprimiendo la salida del músculo ok como se trata o que tratamientos vamos a dar principalmente o de inicio es reposo y dejar que ese sobreuso esa hipertrofia calme relaje y ese y tratar el dolor como tal con el dolor idealmente es el que el que utilizamos a veces puede dar petrolaco paracetamol etcétera para el dolor pero siempre o lo ideal es que se asocie con un relajante muscular y de este tipo hay en demasía pero también parte importante es después de ciertos días de reposo dependiendo del dolor el dolor nos va a dar la pauta de si podemos ya empezar con algunos ejercicios de estiramiento con algunos ejercicios para rehabilitar pero una vez que se pueda que se pueda realizar que no sean más de dos o tres días aproximadamente se guarda el reposo hay que empezar a utilizar termoterapia cuestiones de fisioterapia principalmente calor ejercicios para estirar y fortalecer el músculo piriforme son ejercicios isométricos son ejercicios de estiramiento isométrico quiere decir que se mantiene el músculo contraído en un lapso de tiempo o sea se mantiene el mismo movimiento realizando fuerza o presión del músculo durante cierto tiempo segundos prácticamente aquí vemos algunos estiramientos que si vemos aquí incluso con apoyada hay que hacer rotación lateral de la cadera con la rodilla en extensión y se puede asociar con incluso la separación abducción del miembro pélvico afectado no tanto hasta 90 grados con los 45 50 o hasta 60 grados se puede obviamente el paciente sentado va a ser más digamos más fácil o más evidente este arco de separación aquí lo vemos que se puede iniciar con los ejercicios desde la parte ponerse acostado es más fácil realizarlos y ya irlos progresando a estar con el paciente de pie incluso estos son ejercicios que le va a ayudar mucho el puente con la separación continua con un ejercicio isométrico le va a ayudar mucho para disminuir ese tipo de dolor este tipo de estiramientos como si estuvieran cruzando la pierna como en un 4 y flexionar un poco el tronco es un ejercicio que le va a ayudar mucho a ese músculo piriforme y aquí ejemplifico más bien los ejercicios que se pudieran dar y que se pudieran realizar para hacer cada uno de las funciones o de los movimientos normales de este músculo y por último se puede dar infiltración ya en casos crónicos no es lo recomendable no lo recomendamos está descrito en las bibliografías se lo comento a veces puede dar como tratamiento no se recomienda en menos de primera instancia entonces casos muy específicos de igual manera que tantas series que tantas repeticiones igual es muy específico de cada paciente dependiendo del dolor dependiendo la irradiación del dolor dependiendo que tanto esté el nivel de avanza que tan avanzada esté la patología como tal y ambas en cuadros crónicos que el paciente no mejore con ese tratamiento con ejercicios vigilados ejercicios bien realizados con buena técnica y demás que no se da incluso 6 meses o hasta un año se puede como tal valorar un tratamiento quirúrgico pero bueno eso ya es como algo más avanzado el principal tema o ya más especializado el principal que hay que realizar es fisioterapia hacer ejercicios para que este músculo relaje su se relaje como tal y baje este dolor con incluso medicamentos que les pueda ayudar y eso sería todo de mi parte no sé si tengan alguna duda muchas gracias doctor este este padecimiento me dice que puede ser por sobreuso ¿hay algún movimiento o alguna actividad que favorezca que aparezca? sí la actividad sedentaria es una de las principales ya vimos que pacientes con una sedestación prolongada que estén mucho tiempo sentados pero también que hagan la apertura como tal la abducción de la cadera y la flexión de la cadera pacientes que realizan alguna actividad física como el karate o algún tipo de patadas que hacen mucho lo que es la abducción y la flexión de cadera pueden realizar pueden presentar esta patología pacientes que a lo mejor realizan maratones medio maratones donde pues como tal ahí pues la marcha influye mucho en este músculo en la flexión de la cadera y esos serían algunos de los ejemplos pero así como algo muy específico sería más que nada como general ¿y pacientes con sobrepeso? pacientes con sobrepeso en cuestión de en esa región a cierto punto a veces también hay cuestión de masa grasa también es a final de cuentas esa grasa se puede se tiene que utilizar es decir se tiene que guardar en algún lugar entonces el músculo como tal no está crecido pero el espacio lo guarda la masa grasa incluso en la imagen que les mostré en esta parte incluso aquí se ve un poco de masa grasa en los alrededores esta parte de aquí y no quita que pueda haber grasa en esta parte y a final de cuentas se hace una compresión de este nervio porque por cuestión mecánica entonces a final de cuentas no lo marca la bibliografía como un factor de riesgo pero pues teniendo en cuenta que pues a manera general pues si lo pueden presentar más personas que estén con obesidad si es una posibilidad ok doctor pues muchísimas gracias este algún comentario para terminar por favor de esa manera de resumen a final de cuentas a mí me han llegado pacientes que pues tienen el dolor de la ciática o a eso me refieren y son pacientes jóvenes de 20 25 años en donde pues realizan actividad física y se dejan guiar con el tratamiento que les dieron a sus abuelitos tíos mayores que ya es mayor de 60 años siempre hay que checar que a cierta edad no es la misma teología no es la misma causa por lo cual pueden tener síntomas parecidos ya vimos que aquí principalmente es por este músculo y pues si no dejarse guiar y acudir a una atención médica para que se pueda descartar o confirmar algún tipo de síndrome específico más que nada con eso es con lo que me despido y por lo que quería dar este tema porque sí es muy común en la consulta pues sí muchísimas gracias y como menciona este lo más acertado siempre es tener una consulta con un profesional para tener un diagnóstico y un tratamiento adecuado muchísimas gracias damos las gracias a la dirección del deporte universitario por permitirnos este espacio y los esperamos la próxima semana muchas gracias doctor gracias doctor hasta luego gracias gracias Gracias.